Y un pañuelo al cuello atado El pianero solitario me salvó de ser buscado Por el barrio Bocameles, en los árboles pegados Levantaba por paredas su caballo desbocado Yo era un niño entusiasmado con cebitas y pistolas La terraza era mi tierra y el saludo dejaba solas Cuando entraba en esa pieza todos los tiempos se quedaban Disparaba un pibu al aire Los bandidos escapaban Cuando había una injusticia en el pueblo se esperaba La llegada inesperada del llanero solitario Que ya no era solitario con su amigo el indigno tors Pero negro hasta abajo y nunca se hacía Bocameles, en los árboles, en los árboles, en los árboles Vino todo con un subito Todo blanco y todo trío Si llegan, cortas no caen Con las horas construían las riendas de mi caballo Si no creen lo que digo que ahora aquí me aparta un rayo Abrazaba mi cintura una cartuchera floja Mis doncellas suspiraban Pues yo las volvía loca Así no creo Cuantos hombres un caballo que era veloz como un rayo Y quedó el entorno ocultado en llanero solitario La vio supo de la hija Se hace al norte al sur o al este O al oeste que me cueste Si llenara la llanura del llanero solitario Con recuerdos de mi infancia cabalgando una columna Donde niños con sus frifes y sus arcos como mil flechas Perseguían mi diligencia Con tesoros y con ceñas Bueno, aquí tenía que terminar la canción Y la segunda vez que la canto ¿Eh?